Amor perdido Y como dicen, es cierto que vives dichoso Vive dichoso Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío Ni yo para ti, ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego nomás En la puesta Yo puse y perdí Fue un juego y yo perdí Esta es mi suerte Y pago porque soy Y buen jugador Que tú vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte Un trovador? Vive, vive tranquilo Y no es innecesario Que cuando tú pases me digas Adiós No estoy herida Y por mi madre Que no te aborrezco Ni cuarto reino Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Y que vive el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que vive el amor Que vive el amor